Recorriendo Siloé en Kuai, hoy 9 de febrero y 23, en esta ruta a la memoria con estos amigos alemanes, con el gringo Lu. Recorriendo Siloé de Doña Ruifani Valencia, en esta tarde con este fuerte viento acá en la montaña mágica de Siloé. Y nosotros seguimos patoneando la memoria por Siloé. ¡Hola! Nuestros amigos alemanes y gringos. Recorriendo a Siloé en Kuai, de Doña Ruifani Valencia. Este es un condominio que hicieron con el grupo M-19 cuando se desmovilizaron. El único condominio que he hecho cuando la recuerdo con el M-19, ese que está allá. Condominio no, solamente vivienda para ellos, para los reinsertados. Es solo un lugar para vivienda de personas que están en la normalidad, que no son de guerrillas. Patoneando la memoria por Siloé con los amigos suyos de Andrés y Dani. Vamos rumbo a la estrella de Siloé. En recorriendo a Siloé, hoy 9 de febrero de 23. Rumbo a la estrella de Siloé. Buenas tardes. Está muy dura la subida, ¿no? Saludos para Ana y para Andrés. Estamos recorriendo a Siloé, hoy 9 de febrero de 23, con sus amigos. Por las calles de Siloé, rumbo a la estrella de Siloé, hoy 9 de febrero de 23. Recorriendo a Siloé. Recorriendo a Siloé, en Guay, Doña Rubí, Fanny Valencia. Bien o qué? ¿Está ahí? No, no. Sí, pero no está ahí. ¿Están dos personas? ¿Están dos personas? Sí, la familia. Recorriendo a Siloé de Doña Rubí, Fanny Valencia, rumbo a la estrella de Siloé. Con estos amigos alemanes, norteamericanos. Caminando. Recorriendo a Siloé. Por Ugaradas, caminos y callejones. Este es recorriendo a Siloé. En Guay, Doña Rubí, Fanny Valencia. Rumbo a la estrella de Siloé. Recorriendo a Siloé. Rumbo a la estrella. Con Rubí, Fanny Valencia en el Guay. Este es recorriendo a Siloé. Y ya vamos llegando a la estrella de Siloé. Recorriendo a Siloé en Guay. Doña Rubí, Fanny Valencia. Y la estrella de Siloé. Con estos amigos alemanes. El gringo Lu. Y al fondo. El gringo principal. El gringo principal. El bi gringo. vamos a botar la aplicada de Dani y Andréa Dani y Andréas uy con el nalga de otra 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 recorriendo a Siloé en Cuay de doña Rubifani Valencia bajando de la estrella de Siloé recorriendo a Siloé en Cuay desde la estrella de Siloé esta es la hermosura de la ciudad de Santiago de Cali por recorriendo a Siloé en Cuay de doña Rubifani Valencia seguimos patrolando la memoria por Siloé comienza a escucharse los rayos, los truenos hoy 9 de febrero de 23 vamos rumbo a El Mirador un saludo para Dani y Andréas allá en Alemania y al equipo del Museo Popular de Siloé Pilar, Miguel, que no están con nosotros aquí suenan los rayos hoy 9 seguimos patrolando la memoria por Siloé un saludo para todo el equipo del Museo Popular de Siloé nuestros amigos alemanes estuvieron viendo el avance de las obras del techo del Museo Popular de Siloé gracias a todo el equipo del museo por el premio con esta ayuda para mantener la memoria y para que no nos dañen las piezas recorriendo a Siloé buenas, buenas seguimos en esta matemática por la memoria a Siloé hoy 9 de febrero de 23 mira lo que uy hermano, vas pero viento en popa que más caminando por Siloé continuamos recorriendo a Siloé hoy 9 de febrero de 23 estamos por la de Villanueva y vamos rumbo a El Mirador de Yomo Siloé una tarde que amenaza con lluvia acá en la variedad de Siloé, Cali, Colombia recorriendo a Siloé en Kuai y recorriendo la ciudad y sobre todo recorriendo la lluvia que viene del sur de la ciudad de Santiago de Cali con un fuerte aguacero que se va acercando acá a Siloé suena los truenos este recorriendo a Siloé en Kuai de Doña Ruipán y Valencia hacia el norte ah ya por ahí ya viene la lluvia sí, por eso paramos porque esto es enorme es la obra de arte claro se ve muy bonito sí recorriendo a Siloé en Kuai de Doña Ruipán y Valencia aquí viene el Mirador de Yomo Siloé con las calles, callejones y la barrera de Siloé aquí viene el Mirador de Yomo Siloé y la barrera de Siloé este recorriendo a Siloé en Kuai patoneando la gloria por Siloé con estos amigos alemanes y con Luke hoy 9 de febrero de 23 buenas seguimos caminando rumbo al parque La Queta hoy 9 de febrero de 23 saludo para todo el equipo del Tribunal Popular de Siloé y del Museo Popular de Siloé ¿Qué piensas en Siloé? Sí, muy bonito y muy interesante porque, sí muchas gracias por la tour y incluso por verte en nuestro museo ¡Sí, está bien! ¡Estás bienvenido! Muchas gracias Ok, Andrea, Ciani un saludo para todos ustedes estamos con sus amigos acá ya terminamos el recorrido estamos en el parque La Queta ha, ha, ha